Nosotros lo vamos a convocar nuevamente a este lugar. Y recuerden lo que hicimos en el año 87, cuando todos estaban, como dije recién, bajoneados y nosotros declaramos a Carruel capital de la fe. No perdamos la fe. Nosotros a Carruel lo vamos a levantar. Carruel no se va a inundar y en dos años, en tres años, Carruel va a tener su pavimento nuevo, su desagüe plurial, las casas que ustedes merecen. Nos vale una última aclaración. Los convenios de vivienda que hemos firmado ya estaban en marcha, antes de la venida del gobernador, las 200 viviendas solicitadas, 100 para Carruel, 50 para Rivera y 50 para Malla. Muy querido pueblo carruense, tal cual les dije hace más o menos un mes, todos los meses de aquí hasta que tengamos definitivamente resuelto el problema que no es solamente de Carruel, y el problema de la región, el problema de Carruel, de Corabén Suárez, de la Madrid, de Guamuní, de Veró, hasta Bolívar. Hasta que esto suceda, todos los meses estaré dos o tres días recorriendo la zona y tratando cada vez menos de hablar del agua. ¡Gracias! 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 de Buenos Aires con respecto al tema del agua. Bueno, mirá, el tema siempre es delicado. Creo que la municipalidad o todos los integrantes y todas las fuerzas vivas, conjuntamente con los jóvenes, o sea, toda la población trabaja con fuerza para obtener éxito. El manejo de la municipalidad, de nuestra ciudad, lo estamos haciendo bien. Lo que no se está haciendo bien es que está manejando lo que está manejando la provincia. Porque pienso que tendrían que consultar más con la comunidad de Carvé, ¿no? Gracias a los continuos reclamos de la población con respecto a los terraplenes, algo que escuché ayer con respecto al estado actual de terraplén, que si a pesar de los grandes reclamos que se hizo anteriormente, aún aparentemente el terraplén de Rolito, por ejemplo, que es el tema que se habló, no es lo suficientemente seguro o no necesitaría ser elevado más. Ser terraplenes, podrían haber hecho otras obras mejores con la plata que están gastando en terraplenes. Tenemos acá a rato agua que si no nos van a pasar por arriba el agua. Hace varios años que está dando vueltas y nunca se manejó con seriedad realmente, si no, no podríamos llegar al estado en que estamos ahora, que pasó lo mismo que el año pasado y se viene otra vez la época donde empieza a llover y está todo peor quedando. La provincia para mí está haciendo las cosas bien, como quiera que sea, nosotros todavía el agua no nos llegó, todavía el agua como en otras partes, que entró el agua en los hogares, nosotros no tenemos todavía problemas de eso. O sea, han hecho cosas que sí, o sea, el problema acá, el problema de la lluvia, no tiene ni la municipalidad, ni la provincia, ni nadie, o sea, tenemos que comprender eso. ¡Suscríbete al canal!